El trayecto por el desierto Eso está muy bueno, desde hace días el Señor nos ha estado inquietando por ciertos temas Y hoy lo vamos a empezar a enseñar, bueno, voy a empezar a enseñar este tema Y es lo que vivieron el pueblo de Dios en el desierto Es muy largo enseñar lo que pasó en el desierto Fueron demasiadas cosas, está muy largo Pero les voy a hacer un resumen El pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba en Egipto Estuvieron ahí 400 años pero como esclavos ¿Saben lo que es eso? Esclavos Y Dios levantó a un hombre, Moisés, para sacarlos de esa vida de esclavitud ¿Ustedes creen que un esclavo se la pasa bien? Es un esclavo, lo tratan mal, le dan mal de comer ¿Están de acuerdo? Y nada más es trabajar, trabajar y trabajar Te voy a dar de comer solamente para que sobrevivas Y tengas fuerza de alguna manera para que me trabajes Ese es un esclavo Y así es como estaba el pueblo de Israel Estaba en Egipto como esclavos Dios vio lo que ellos estaban sufriendo Y levanta a Moisés como líder para sacarlos de Egipto Y bueno, todo una travesía El punto es que salen Todo lo que tuvo que mostrar con milagros Con poder Dios Para que Faraón pudiera permitir Dar el permiso para que saliera el pueblo de Israel Pero para eso Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón Y se ponía cada vez más rejego Como yo digo No quería y no quería Hasta que bueno Se dio Salen el pueblo de Israel Dice la Biblia que son Que eran más o menos 600 hombres de pie O sea, 600 hombres Faltan las esposas y los hijos Entonces yo le calculo Como más de un millón de personas Salieron de Egipto Y se fueron por el desierto Dios les había prometido un lugar Una tierra Y ese lugar se llama Canán Era la tierra que Dios les prometió Fíjense De Egipto A ese lugar Donde Dios les prometió Tienen que ser 11 días Eso me impresionó mucho Porque el camino En el desierto Para llegar allá Eran 11 días Oh Pero que creen No llegaron en 11 días O sea, no pasó eso Pasaron 40 años Vagando por el desierto Pero por qué hicieron eso En qué cabeza cabe Si tenían que llegar en 11 días Por qué 40 años Eso es loco O sea, no entiendo Pero ya entiendo por qué Y vamos a ver el por qué No llegaron en 11 días Ah, pero además Déjenme decirlas Que cuando Que no todos llegaron El millón y medio Un poquito más del millón De personas No llegaron A la tierra que Dios Les había prometido No llegaron ¿Cuántos creen que llegaron? Caleb Josué Y toda la nueva generación Los que nacieron En el desierto O sea, los jóvenes Los adultos Los originales Que salieron de Egipto No llegaron Excepto Josué Y Caleb Moisés No llegó tampoco Yo pienso Sandra No era su propósito Conquistar La tierra Que Dios le había dado Era Yo pienso Es lógica Que su propósito Era Cuidar Guiar Ir como líder Estar como líder Liderar A esta Generación Que salió De Egipto Pero bueno Tampoco llegó Pero ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron? Ese es el punto Que queremos hablar En esta mañana Fíjense que Cuando salieron De Egipto Se arrepintió Este faraón Y dijo Ya se fueron Ya los dejé ir No, no, no A ver Todo el ejército Con caballos Pero vayan Tras ellos Entonces Faraón Con todo ese ejército Fue Tras el pueblo De Israel Para alcanzarlos Y matarlos Y ahí estaban Ahí iban caminando ¿Verdad? El pueblo de Israel Y ya están viendo Que viene el ejército Tras de ellos Imagínense El pánico El susto Y viene Y viene Entrando Estos van a matar Claro que los Iban a matar Pero ¿Quién creen Que estaba con ellos? Dios estaba con ellos Y había un líder Que escuchaba a Dios Y Dios le dijo A Moisés ¿Qué vas a hacer con esa varita De ellos? Y van Pero súper rápido Para alcanzarlos Y ahí iban ellos El pueblo de Israel Caminando Iban avanzando También Los guerreros De Faraón En cuanto El último Israelita Que pisó Donde ya se terminaba El mar ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Se cierra el mar Y en medio Por en medio Ahí estaba El ejército De Faraón De Egipto Se ahogaron Se murieron Todos ¿Y qué pasó? El pueblo Sobrenatural Totalmente Pasó Y fue liberado ¿Por quién? Por Dios Ellos ya llevaban comida Pero llegó el momento Que se les acabó La comida Y empezaron ¡Ay! Tenemos hambre ¡Ay! Boisés Tú que nos sacaste De Egipto Donde estábamos Muy bien Donde comíamos Todo Y vienes aquí Y nos traes Tú nos sacaste Para hacernos morir Aquí en el desierto Esas eran las clásicas Frases Que ellos Siempre estaban Porque eran Muy Quejosos Recuerden Eran esclavos Y tenían una mentalidad De Esclavo No había gratitud En ellos Siempre se estaban Quejando Que porque tengo Hambre Que porque tengo Sed Que porque ya Me cansé Que porque no Me gustó Lo que hizo Moisés Que porque Dios No me dijo Esto Y porque muchas Cosas Y porque otra vez Ya me dio Hambre Y porque no Me gusta la comida Que me da Dios Dios les dio Imagínense Dios Les puso Imagínense El desierto En la noche Hace mucho frío Y en el día Hace mucho calor En el día Dios les ponía Una nube Era la nube De su presencia Y esa nube Los dirigía Si la nube Se paraba Ellos se paraban Si la nube Continuaba Ellos seguían A la nube O sea No estaban perdidos Dios estaba Con ellos En la noche Les ponía Columnas de fuego Para alumbrar El camino Que pudieran caminar Y también Para que estuvieran Calientes Su ropa No se desgastó Su zapato Su calzado Conforme iban Creciendo Los niños Iba creciendo Con ellos O sea Cosas Impresionantes Milagros Increíbles Tenían hambre Y Dios Les envió El maná Ellos le pusieron El maná Y había Ese alimento Caía del cielo Y Dios Les daba Instrucciones De cómo Debían De recogerlo Cuánto Tenían que Recoger Y por qué Dios les explicó Todo Pero ya saben Una mentalidad De esclavo Te oigo No me importa Lo que digas Y hago Lo que quiero Hasta que aprendieron El por qué Dios les dio Instrucciones Se quejaban Del maná Ahora Queremos carne Ay bueno Ahí va Dios Y les envía Carne Todo Sobrenaturalmente Tengo sed De la roca Salía Agua Todo Todo Lo que ellos Necesitaban Estaba suplido Por quién Había tiendas De autoservicio Ahí Había árboles Frutales Para que ellos Pudieran comer Había lavanderías Y agua Para que ellos Pudieran Lavar su ropita No Había tiendas Para que ellos Ay ya se me desgastó Mi túnica Vamos al Walmart A comprar Digo Una tienda De autoservicio Para comprarme Porque ya se me acabó Ya se me rompió Había No Todo lo que tenían Dios se los daba Pero Como lo pedían ellos Siempre era Queja Siempre Había Queja En su corazón Y en su boca De todos Se quejaban Todo el tiempo Estaban murmurando En contra De Moisés Y en contra De Dios Cuando Dios Le dice A Moisés Ven Sube Aquí En esta montaña Porque voy a hablar Contigo Te voy a dar Instrucciones Sube Moisés Ellos veían Como la nube Se establecía En la cima De la montaña Y ahí era Dios Que estaba hablando Con Moisés Y Dios Les dice Ahora Te voy a dar Instrucciones Para que les digas Al pueblo Que quiero yo Obtener ese trato Directo con ellos Ah pero ellos No aguantaron Y no quisieron Dijeron No, 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 no No Mejor tú Moisés Habla con Dios Nosotros No queremos Tener relación Con Dios Porque Lo que vemos De Dios Como que nos da miedo Entonces No quisieron Una relación Con Dios Se quejaban De todo Lo que tenían Y por qué Lo tenían Y que no me gustó Y que sí me gustó Y todo Murmuraban Y ya tenían Y ya tenían Hasta el copete A Dios Y del que Tanto murmuraban Que era también A Moisés Hablaban En contra De él Era Moisés El que Intercedía Y le decía A Dios No Porque Ya me tienen Ya 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 me cansé De ellos Porque todo el tiempo Se están quejando Y Moisés Señor ¿Cómo crees? No 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 los dejes aquí Sino ¿Qué va a decir Egipto? De que tú los sacaste Para hacerlos morir Aquí en el desierto Y dice Dios Ok Solamente porque tú Me lo dices No Los fulmino Aquí en el desierto A todos Porque un hombre Moisés Estuvo intercediendo Todo el tiempo Por ellos Pero la actitud De los hebreos Era nefasta Perdón la palabra Pero así era Murmuraban Se quejaban Dios le daba instrucciones Y no querían hacerlas Algunas sí las hacían Otras no Hacían lo que querían Y todo el tiempo Todo el tiempo Todos esos 40 años Estuvieron en lo mismo En lo mismo En una actitud Incorrecta Un corazón Incorrecto Actitudes Incorrectas Seguían Teniendo Esa 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 mentalidad De Esclavos No No entendieron Ni agradecieron Lo que ellos Estaban Haciendo Estaban todo el tiempo En contra de Dios ¿Por qué no llegaron A la tierra Que Dios les había prometido? No fue por Dios Fue porque ellos Declararon Y dijeron Vamos a morir En este desierto Y sus mismas Las mismas palabras Que ellos dijeron Fueron una realidad Quedaron muertos En el desierto No llegaron A la tierra prometida ¿Pero qué creen? Bueno, pastora ¿Y eso? Pues ya pasó Ahí está la Biblia Sí, pero ¿qué crees? Todos Todos los que estamos aquí Todos los hijos de Dios Tienen un desierto Igual Estuvimos en Esclavos Sin Dios Estuvimos esclavizados Al pecado ¿Sí o no? Más, menos De diferente tipo Todos fuimos esclavos Del pecado Y ahora Que venimos a Cristo ¿Quién fue Cristo? ¿Quién? ¿Cómo Ahí en ese tiempo Moisés fue el que Los libertó? ¿Los sacó? Aquí Cristo Fue el que nos sacó Y ahora Nuestra nueva vida Que tenemos Como lo hablé Hace rato En esta nueva vida También ¿Cuál va a ser Nuestra actitud En este tiempo? Porque déjenme decirles Estás en un desierto En áreas de tu vida Estás en desierto A lo mejor Toda tu vida No está en un desierto Pero áreas de tu vida Sí Y Dios Necesita Que entendamos Que en este tiempo Como yo les decía Aquí Estás aprendiendo Quién eres Para que tu mentalidad De esclavo Tu mentalidad De pecado ¿Cuál? La de un pasado Sin Dios Hicimos muchas cosas Incorrectas De todo tipo Da igual Más, menos Quién hizo Da igual Pero todos Hicimos cosas Sin Dios Porque no conocíamos Lo que era lo correcto No sabíamos No entendíamos Pero hoy Sí lo sabes Y hoy lo estás Conociendo De qué es lo correcto Y qué es lo incorrecto Cuáles son los principios De Dios Y cuál es Lo malo Que haces Pero aquí Lo estás aprendiendo Y vas a seguir Aprendiendo ¿Para qué? Para que cambies Es tu manera De pensar Si tú no cambias Si no cambiamos Nuestra manera De pensar ¿Qué crees? Las promesas Que Dios Ya te dio Puede ser Que nunca las tomes Y no es porque Dios No te las haya dado Es más Ya te dio Todo lo que necesitas Todos los recursos Su mismo Espíritu Santo Su vida misma Te la dio A ti Está en ti Pero tú Para eso estás aquí Para aprender Quién eres Porque hay Formas aprendidas De un pasado Y ese pasado Era de esclavitud Y en Cristo Un hijo de Dios Esclavo No Pero piensan Como esclavos Y actúan Y deciden Como esclavos Siendo Que ya no eres Esclavo En Romano 6 Dice Que vamos a Perseverar En el pecado Para que la gracia Abunde Acabo Dios me perdona Pues yo sigo Pecando Y pecando Acabo Él me perdona No Dice Pablo No De ninguna manera Puedes hacer eso Eso no es lo que Te estoy enseñando Eso no es Pero tú debes De saber Que te vas A equivocar Pero que tienes Que entender Que eres una Nueva persona Y que tú Ya no eres Esclavo Del pecado Porque Jesucristo Venció A la maldad Al pecado En la cruz Del calvario Y esa ya no es Tu nueva vida Esa ya no eres Tú Pero tu mente Todavía no lo entiende Recuerden Que hablé Hace un tiempo Somos espíritu Estamos En un Tenemos un alma Y estamos En un cuerpo Así Somos espíritu Otra vez Somos espíritu Tenemos un alma Hay un alma Y vivimos En un cuerpo ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿En qué parte De Está Dios En mí? En mi espíritu ¿Se entiende Lo que acabo de decir? Dios En mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo Algunos Todavía no lo Entendemos Que somos Nuevas personas Y que Dios Esté En nuestras vidas No, ahí no hay Amén No digan Amén ahí Está pasando Sí, pero Amén Así es No lo afirmes Ahí no se dice Amén Esa es una verdad Esa es una realidad Sí Pero la verdad De Dios Es que tú Eres una Nueva persona En tu espíritu ¿Vamos bien? Y aquí En la iglesia En la reunión De los santos En la reunión De los hijos De Dios Están aprendiendo Quienes son En Cristo En su espíritu Para que su alma Lo entienda Y sus actitudes Ahí recuerdan Vamos a poner el alma Por favor Ahí la gráfica Del alma Se las voy a recordar ¿Ya? Bueno Ahí está Alma ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Hay mente Emociones Y voluntad ¿Qué hay en la mente? Pensamientos Ideas Imaginación Creatividad Y recuerdos Esa es la mente Emociones La otra parte Del alma Emociones Sentimientos Pasiones Otra parte Voluntad Mis actitudes Mis decisiones Y mi conducta Están mostrando La voluntad De mi alma Y esa alma En la Biblia Muchas veces dicen En el corazón Corazón igual a alma Para que podamos entender El alma El alma Está Tiene Que ser Renovada Vamos bien El alma Tiene que ser Renovada Pero recuerden Pero recuerden También Que mi cuerpo Tiene cinco sentidos Y esos cinco sentidos Vista Olfato Oído Tacto Y gusto Gracias Esos cinco sentidos Le dan Le dan a mi alma Una información Lo que huelo Lo que veo Lo que oigo Lo que hablo Lo que degusto Un sabor Y lo que siente Mi piel Mi tacto Le da una información A mi alma Pensamientos Ideas Y un pensamiento Y una idea Hace que tenga Sentimientos Y emociones Pasiones ¿Vamos bien? Y muchas veces Estoy decidiendo De lo que está Muchas Muchas veces Decido De acuerdo A lo que pasa A mi alrededor De la información Que me da el cuerpo ¿Y qué creen? Decido Muy mal Porque siento Muchas cosas Y En mi voluntad Están las actitudes Las decisiones Y la conducta Y mi conducta Es incorrecta Mis actitudes Son nefastas Y mis decisiones Son Están mal Decidí mal Porque sentí Porque sentí Hice Y actué Y decidí Y hablé Y eso No está De acuerdo A quien soy Hoy En mi espíritu Ahí está La esencia De quien soy yo De quien eres tú Yo te sugiero Algo Que aprendas Y entiendas Y que nunca se te olvide Que tú no decides Por lo que sientes Necesitas decidir Por quien eres Y quien eres Un espíritu Y el espíritu De Dios Está en tu espíritu Y la palabra De Dios Está escrita En tu espíritu Así Sí Pero tú Tienes que enseñar Y en este desierto Tú vas a aprender Y le vas a enseñar A tu alma Quien eres Si eres Un esclavo O eres Un hijo heredero Quien serás No respondan Mis sugerencias Que no respondan Ahorita La respuesta Correcta Eres un hijo heredero Hijo heredero Que va a heredar Las promesas De Dios Pero Que crees Puede suceder Que por tus Actitudes Por tus Palabras Y por tus Decisiones Nunca llegues A cumplir Las promesas Que Dios Ya te dio Porque tu mentalidad Sigue de esclavo Y un esclavo Jamás Será libre No Sí Sí Hay gente Esclavos Que fueron libres Sí Sí Fueron libres Pero fuera Se seguían comportando Como esclavos Porque aprendieron A ser esclavo Vamos bien Vamos bien Atentos todos Eso tiene algo Que ver contigo Pregunto Ahora Si respondan Sí Pues no me gusta Pero creo que Sí Sí Espero que lo entiendas Que es para ti Y para mí Te lo estoy enseñando Porque yo lo estoy viviendo Lo estoy viviendo Y le doy gracias a Dios Porque me está enseñando Y no me deja Y gracias Gracias Si no No lo hago Ninguno lo haríamos sin él Me regreso Mentalidad de esclavo O mentalidad De hijo heredero Todos queremos Que Ah fuerte Hijo heredero Porque eso eres Eres una hija Eres un hijo Heredero De las promesas Eso eres Oh Dios Eso eres Eso soy Hijos herederos De un padre Increíble Formidable Maravilloso Paciente Amable O sea Es nuestro padre Ningún humano Se compara a él No existe Dios es Dios Y Dios es amor Y Dios es Es la vida Es lo mejor Que nos ha pasado Pero necesitamos Entender En esta vida Hoy A rato cuando llegues A tu casa Mañana cuando vayas Al trabajo Hoy en tu familia Sencillo No te la pongo difícil Hoy en tu casa Mañana en tu trabajo Mañana en las actividades Que tengas que hacer En la semana No te la pongo difícil Vas a tener muchos retos La pregunta es Tú Cómo vas a actuar Con tu mentalidad De esclavo Del pasado De las cosas Que te pasaron En el pasado O lo que Cristo hizo Y esa es una Verdad Que te rescató De las tinieblas Y te trajo A su reino Te perdonó Te limpió Te salvó Te adoptó Como hijo Y ahora Te has sentado En lugares celestiales Con toda la autoridad Cuando yo digo eso Y lo he hablado Y lo he dicho Y lo he enseñado Y lo he dicho muchas veces Dios nos ha sentado En lugares celestiales Nos dio autoridad El mismo poder Que operó en Cristo Es el mismo poder Que ahora ya está en nosotros Y eso es una Verdad Pero que creen A lo mejor Para algunos No es una realidad Voy a explicar Verdad y realidad Realidad de lo que Estás viviendo Así allá Ahorita Con 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 Resultados Acciones O sea Ya lo estás viviendo Esa es una Realidad Vamos bien Y una verdad Es lo que Dios Ya hizo contigo Esa es la verdad Tú eres una nueva persona Tú tienes la autoridad Que él ya te dio Tienes poder Tú ya lo tienes Todo Ya lo tienes Todos los frutos Del Espíritu Santo Ya están en ti Ya están en ti Los dones Ya están en ti Los asignados Para ti Ya están Los asignados Ya están en ti Entonces Todo ya lo tienes Ya está hecho En la cruz Del Calvario ¿Dónde Pastora? ¿Dónde? ¿A dónde crees? ¿A dónde crees? En tu espíritu Recuerden En tu espíritu Todo está dado En tu espíritu Libertad En tu espíritu La palabra de Dios Los principios Los frutos Los dones Que ya son asignados Para ti El poder La autoridad Está en tu espíritu Pero Tu realidad En algunos casos No fluye nada de eso O algunas sí Y algunos no Todavía A lo mejor En algunos Algunos Aclaro Algunos Todavía no fluye La promesa Que Dios Ya te dio ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos con las ideas claras? ¿Por qué todavía No fluye? Porque Tu alma Es la que tú Tienes que renovar Por eso Vienes aquí No vienes a cumplir Ya me senté Ya vine Ya doré Ya escuché Ya me voy Ya no me hallo aquí Hay un dicho así Ya comí Ya bebí Ya no me hallo aquí Así no es Tú vienes aquí A aprender Quien tú eres Para que sea Una realidad Las promesas De Dios En ti Si no No Conste que les digo Si no No Ah pero Dios Me prometió Y Dios Lo va a hacer Porque Él lo dijo Si Pero Si tú no lo crees Y no haces Lo que a ti Te corresponde Nunca Verás Las promesas De Dios En tu vida Ay pastora Está muy fuerte Te tengo que decir La verdad Todo bonito Ay amén Si amén Pero saliendo De aquí hago Lo que se me da la gana Que es Se me da la gana Enojona Celosa Insegura Inseguro Grosero Actitudes Incorrectas Mentira Deshonestidad Flojera Pereza Chisme Chismosa Chismoso Murmurador Eso tiene que ver Con quienes somos Eso tiene que ver Con quienes somos No Pero que crees Algunos Todavía lo viven O me equivoco Y faltan muchas Ahorita no voy a pasar Una lista Impresionante Pero cada quien sabe Como dicen De que pie cojea Yo sé De que pie Cojeaba Y ahorita estoy entendiendo Que yo ya no soy coja Que mi vida es diferente Y Dios me está enseñando A hacer los cambios Intencionales Hacer lo correcto No por lo que siento Sino por lo que soy Y de eso se trata La vida en Cristo No es lo que sientas Es lo que eres Eres Hija Hijo Heredero Pero un esclavo No hereda ¿Por qué no hereda? ¿Por qué no es libre? Porque su mentalidad Es esclava Es esclava Esclavo Es imposible Que un esclavo Sea libre Sí, sí, sí Pasa Sí, sí Sí, sí Mira, puedes ser libre Ya te abro las puertas Sal y ya es tu vida normal Eso es la libertad Que estamos pensando No, estoy hablando De una mentalidad No estoy hablando De lo físico Estoy hablando De lo Del alma El alma Tiene que ser libre Y Cristo vino A hacernos libres No solamente En mi espíritu Sino en mi alma Y en mi cuerpo Porque mi cuerpo Tiene que estar sano Porque por eso Jesucristo Fue a la cruz Del calvario Ahí Él cargó Con las enfermedades Nuestras malas actitudes Están demostrando Que sigo Una mentalidad Esclavo Pero para nosotros Ya no puede pasar eso Para nosotros Ya no es Yo podría usar La palabra Aceptable Que sigamos Con la mentalidad Esclavos Pero Bíblicamente Tenemos que pasar Por el desierto A fuerza Todos Tenemos que Pasar por el desierto Como el pueblo De Israel Ellos No llegaron A poseer La tierra Nosotros Vamos a poseer Las promesas Que Dios Nos ha dado Conste que es Pregunta No es afirmación No es afirmación Es pregunta Porque yo te puedo decir Si vamos a lograrlo Y si somos Y si Si amén Si Te emocionas Llegando Llegando a tu A tu casita Ya estás gritando Ya te estás Enojando Ya te estás Ya te ofendiste Ya te enojaste Ya estás de celoso Ya estás de inseguro Ya estás murmurando Ya estás de chismoso Ya estás de metiche Ya estás de mentiroso Ah pero aquí El grito pelón Está padre Aunque ustedes No son muy gritones Nuestras Nuestra obediencia A la palabra de Dios No importa lo que sienta Es lo que yo creo que soy Mi obediencia Porque creo quien soy Me lleva a ser Como un aroma fragante A mi Dios Y no necesito cantar Ni levantar mis manos Para que yo sea Un aroma fragante Mis actitudes Todos los días En cada situación Incómoda Me va a llevar a ser Una Un aroma fragante A Dios O un aroma Que apeste En Romanos 12 2 Dice No sean molden Al mundo actual Si no sean Transformados Mediante La renovación De su mente Así Podrán comprobar Cuál Es la voluntad De Dios Buena Todos Buena Agradable Y perfecta Tenemos que ser Transformados Mediante La renovación De mi alma Otra vez Tenemos Vamos a repetir Todos Tenemos Que ser Renovados En mi alma Para Que compruebe La buena Voluntad De Dios La voluntad De Dios Que es buena Agradable Y perfecta Normalmente Leemos En este Versículo La voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Si Si Señor Gracias Te amo Dios Pero no Pero no Estás Leyendo La primera Parte Que dice No Te conformes A la Mentalidad De esclavo Tienes que Cambiar Tu mentalidad Tu alma Para Para Entonces Si Comprobar La buena Voluntad De Dios De otra Manera No Si sigues Con tu Mentalidad De esclavo En diferentes Áreas Algunos Serán Metiches A lo mejor No Algunos Serán Chismosos Otros No A lo mejor Otros Serán Quejosos Como el Pueblo De Israel Que por Queja La queja No saben La queja Y la murmuración Lo peligrosa Que es Voy a hablar Después de ese Tema A lo mejor Algunos Son flojos A lo mejor Algunos No Algunos Son mentirosos A lo mejor No Algunos Son enojones Y groseros Y otros A lo mejor No No sé Hay muchos Estoy hablando A alguien Si Dios Ya me rescató Por medio De Cristo Dios Me rescató Por medio De Cristo Colosenses 1 13 Y 14 Dios Ya me rescató Ya está Dios Dios Nos rescató De la Oscuridad En que vivíamos Egipto Dios Nos rescató De la Oscuridad En que Vivíamos Y nos Llevó Al reino De su Hijo De su Amado Hijo Quien por Su muerte Nos Salvó Y perdonó Nuestros Pecados Pecados Nos Yo tengo Yo tengo que Entender Que mi alma Tiene que ser Renovada Nos vamos a La gráfica Del alma Por favor Otra vez Sí Alma Mente Emociones Y voluntad Mente Pensamientos Ideas Imaginación Creatividad Y recuerdos Emociones Sentimientos Y pasiones Voluntad Actitudes Decisiones Y conducta Esa es mi Alma Esa es mi Peor Enemigo El alma Porque esa es la que yo Cristiano Que dice Amén Sí Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y te amo Pero no quiero Cambiar Mi alma Porque digo Ah sí El alma Sí Lea la palabra Para que cambie Tu manera De pensar Oh sí Sí Y no lo Haces O lo Sabes Y no lo Obedeces Vamos bien Entonces Él ya nos Ya nos Llevó Una nueva Vida Es para Todos Absolutamente Para todos Los cristianos Igual Hijos de Dios Para todos Voy a decir Hijos de Dios Para todos Los hijos De Dios Esa es una Verdad Pero Hace tiempo El Señor Nos dijo Todo ya fue Dado En tu espíritu Ya todo se te dio Todo lo que necesitas Todo lo que eres Toda la santidad Todo el amor Toda la verdad Toda la La paciencia Toda la Gracia Todos los frutos Todos los Dones Que están Asignados Para ti Ya están Dados Ya Estás En sano Ya Pero No todo Es recibido Porque Si lo Quiero Yo sé Que tienes Muchas ganas Y lo quieres Y lo anhelas Pero no Has sido Diligente Ni perseverante En entender Y obedecer En quien tú Eres Vamos ¿Me aman? De verdad Que los amo Es en serio No es una frase El pastor Y yo Los amamos En proverbios 23 7 Dice Porque Cual es Su pensamiento En su mente Tal Es él Solamente Esa frase Aunque dice Otra parte En la otra parte Dice otra cosa Pero De ese versículo Pero no es importante Eso ahorita Porque Cual es Su pensamiento En donde En su mente En su alma Tal Es la persona Tal Es su comportamiento Así como piensa Así se comporta Así habla Y así actúa Y así decide Si no entiendes Quien eres En Cristo La vas a regar Te vas a equivocar Vas a pecar Intencionalmente Por eso Tienes que saber Quien eres Quien eres El pastor Porque Dios Hace tiempo Quien es Dios Primero Nosotros Tenemos que saber Primero Quien es Dios Se acuerdan Quien es Dios Segundo Quienes somos Nosotros Tercero Cuál es Mi herencia Cuál es Mi herencia Quien es Dios Quien soy yo Cuál es mi herencia Y para qué Me sirve Esa herencia No son Cuatro puntos Que el pastor Siempre menciona Así habla No, 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 no Eso es lo más importante Que tú debes de saber Quien es tu Dios Dios Es tu Señor Es tu Señor Pregunto No me contestes Si me contesto Ok Pero no me contestes La pregunta Te la digo en serio Él es tu Señor Él es tu Dios Él es tu Rey Porque si somos honestos Yo diría Todavía no Señor Pero quiero Algunos sí No voy a generalizar En algunos puede ser que sí Y en algunos puede ser que no Pero si tú me dices Es que lo tengo que decir por fe Ok Te la paso Pero de nada me sirve Que por fe dijiste Si cuando llegas a tu casa Con tus hijos Con tu esposo Con la vecina En tu trabajo Ya reventaste Entonces ¿A dónde estuvo tu por fe? Por fe Actúo Como soy No lo que siento Eso Si es más correcto Que digas Por fe Decido hacer lo que soy No lo que siento Aunque es bueno Que digas Si soy Y tú eres mi Dios Y me vuelvo a equivocar Perdóname Señor Ayúdame a entender Que realmente Debo de saber Y entender En todo mi ser Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Señor Que tú eres mi todo Pero la verdad es que Todavía no lo eres Eso es más honesto Y Dios puede tratar contigo A que si alguien le dice Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y la verdad es que No es cierto Porque no lo vives Porque no lo crees Lucas 6.45 El hombre bueno Vamos a leer El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno El hombre bueno De su corazón ¿Dónde está el corazón? Alma Corazón Alma El hombre bueno Del tesoro De su corazón O sea De su alma Saca lo bueno Si está entendiendo Quién es Y ya lo está entendiendo De su espíritu Ha enseñado A su alma Alinearse Con quien es Entonces Está diciendo Que el hombre bueno Del buen tesoro De su alma Pues obviamente Saca algo bueno ¿Están de acuerdo? Bueno Y el hombre malo Del tesoro Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo O sea Al revés Si yo no entiendo Quién soy Aunque sea Una hija de Dios Santificada Perfecta En mi espíritu Pero si mi alma No lo entiende Todavía Porque yo no he querido Que lo entienda Entonces Va a ser un corazón Incorrecto Un alma Incorrecta ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto Lo que habla Lo que yo voy a hablar Va a demostrar Que hay en mi alma Si creo Quién soy O no creo Quién soy Lo que tú hables Lo que tú digas Lo que tú expreses Está diciendo Si crees Quién eres O no crees Quién eres En Cristo Algo que aprendimos Hace mucho tiempo El pastor y yo Es que Escucha hablar A la gente Y te vas a dar cuenta Lo que hay Porque tarde o temprano Van a sacar Lo que hay Entonces ahí Solamente Estamos escuchando Lo que creen O lo que no creen Fácil Y no es para juzgar Tenemos que ayudar Pero yo no puedo ayudar Si no sé Cuál es su problema Porque Muchas veces Nos dicen Medias verdades Más bien Mentiras No hay medias verdades Las medias verdades Son mentiras Entonces nos dicen Una Una parte De la historia Por lo que sea Da igual Pero tarde o temprano Se va a manifestar Lo que no está bien Y es para que Nosotros juzguemos Ah tú eres un No, 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 no Es para que te enseñe Y te explique Y te ore Y te vuelva a enseñar Quién eres tú En Cristo Y que puede haber cambios Por supuesto Si obedeces Y si crees No a mí Ni al pastor Sino a la palabra De Dios Vamos bien Gálatas 4 1 y 2 En otras palabras Mientras El heredero Es menor de edad De nada Se diferencia De un esclavo A pesar De ser dueño De todo Al contrario Está bajo el cuidado De tutores Y administradores Hasta la fecha Fijada por su padre ¿Qué quiere decir esto Pastora? ¿Y qué tiene que ver Conmigo? Todo Tú eres heredero Todos somos herederos Pero si eres pequeñito Y acabas de llegar Tu vida Digo acabas de llegar Porque hay otros Que llevan muchos años Y parece que Acaban de llegar ¿Están de acuerdo? Sí No incomoda a nadie Pero así es ¿Quiénes? Ustedes sabrán Yo no sé Pero si eres pequeño O sea No has entendido mucho No has entendido mucho Aunque lleves muchos años Los años aquí No son importantes Sino Lo que reflejas En tu vida Entonces Eso refleja Tu edad espiritual Para que me entiendan ¿Sí? ¿Expliqué bien esta idea? Ok Mientras el heredero Es menor De edad En nada Se diferencia Del esclavo O sea Sigue teniendo Una mentalidad De esclavo A pesar De ser dueño De todo Está afirmando Lo que acabo De explicar Hace rato Al contrario Está bajo el cuidado De tutores Y administradores Hasta la fecha Asignada por su padre O sea Tienes que saber Quién eres Y para eso Necesitas personas Que te enseñen Quién eres Necesitas personas Están los grupos De amistad Está el discipulado Al rato Va a hablar El pastor Con algunas personas Y les va a explicar Ciertas cosas Pero para eso Están personas Que están disponibles Para ayudarte A que crezcas Espiritualmente Y dejes de ser Tener tu mentalidad De esclavo Para que empieces A tener En este desierto Tu vida De acuerdo A quien eres Y eres un Heredero De Dios Un conquistador Pero un esclavo No puede conquistar Es imposible Que un Esclavo Pueda conquistar Y cada Promesa Que Dios Te ha dado Se conquista Por fe Por eso En este desierto El tema Del día De hoy Es mi trayecto El trayecto Por el desierto En este desierto En este trayecto De cuando Dios Me sacó A donde Dios Me quiere llevar En este trayecto Que cada uno De los que estamos Aquí Estamos viviendo De diferente manera Con fe Y sin fe Que equivocándote Regándola O acertando O creyendo Lo que sea En este desierto Tienes que Aprender Tiene que Valer la pena Tiene que Valer la pena Pero me equivoco La regué Otra vez Caí Tu ves Fracaso Yo veo Que vas a Madurar Depende De tu perspectiva Si te quedas Fallé Me equivoqué Ya no voy a poder Es muy difícil Mentalidad de esclavo Y vas a durar Mucho tiempo O nunca vas a lograr A llegar A tomar tu herencia Pero Aunque te equivoques En este desierto En este trayecto Te equivoques Tienes que saber Que ese No eres tú Y que estás Aprendiendo A que si te caes Te puedes levantar La palabra de Dios Dice Siete veces Caerá el justo ¿Y cuántos justos Hay aquí? Otra vez Siete veces Caerá el justo Y pregunto ¿Cuántos justos Hay aquí? Ok Todos alzaron la manita Como que No me están agarrando A la hondo ¿Cuántos justos Hay aquí? Todos somos Justos Justificados Por Cristo En la cruz Del Calvario Todos son justos Ahí sí Está el amén Todos son justos Pero Pues no me he comportado Muy justa No Yo lo sé Pero Dios No tiene problema Con eso Ni yo El problema Es tuyo Porque No has entendido Quién eres Y si vienes aquí Insisto No es Ya cumplí Ya me fui Aquí vienes A aprender Quién eres Valora Lo que Dios Ya hizo En la cruz Del Calvario En tu vida Y eres justo Y me equivoqué Sí Pero Siete veces Se cae el justo Pero siete veces Se vuelve a levantar ¿Lo crees en tu corazón? Pues dilo Soy justa Por la sangre De Jesús Él me justificó Él cargó Con mis pecados Él fue en mi lugar Segunda de Corintios 5 17 Me estoy tardando Y les voy a pedir perdón Pero lo tengo que hacer Si alguno está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son Hechas nuevas Y eso ¿Qué tiene que ver Conmigo? Todo ¿Estás en Cristo? ¿Sí? ¿Quién está en Cristo aquí? Algunos ¿No? Todos Los que están aquí Están en Cristo Punto uno Ok Ahí vamos bien Nueva persona eres O sea Te explico Nueva persona eres Pero me sigo equivocando Sí Tienes todavía la mentalidad A lo mejor Algunos No todos Esclavo Sí Lo sé Pero eres una nueva persona Eres una nueva persona En tu espíritu Y tú debes de saber Y tomar responsabilidad Otra vez Tú debes de creer Y tomar responsabilidad De quien eres Tú No vino No vino de tú De ti Vino de Dios En tu espíritu Tú no tuviste que hacer nada Pero en tu alma Si tienes Toda La responsabilidad ¿A poco? Sí ¿Crees o no crees? Si crees Te comportas Si no crees No te comportas Y te vale Así de sencillo Las cosas El desierto No La esclavitud El tiempo de esclavitud Ya se fue Ya pasó Ya 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 pasó Ya pasó Otra vez Lo que te hicieron Hoy en la mañana Es pasado Presente O futuro Ok Las cosas Viejas Pasaron Es pasado Es pasado Y entonces ¿Por qué te afecta Ahorita? Lo que te hicieron Hace un año Es pasado Presente O futuro ¿Y por qué te afecta Hoy? Lo que te hicieron Hace 20 años Es presente Pasado O futuro Pasado ¿Y por qué te afecta Hoy? Las cosas Viejas Pasaron Pasado Pasó Ya Adiós Dios Ya Adiós Hoy Soy una nueva Persona En Cristo En Cristo En Cristo En Cristo El pasado Es pasado Pasado Pasó Y más te vale Perdonar Y digo Más te vale Porque si no perdonas Te va a ir muy mal Dios te dio El recurso Del perdón Ya está El perdón Hoy Hoy eres Nuevo Hoy Eres Nuevo Tu problema Es el alma Y el alma Es enseñada Es No Esto no En el desierto Tu alma Es manifestada Se va a manifestar Lo feo Y lo bonito Y de todo En el desierto Se va A manifestar Y ahí tú Persona Pensante Te vas a dar cuenta De lo que hay Ahí Y tú decides Si sacas La basura Si sacas La mentalidad De esclavo O la sigues cargando Vamos bien Tú Lo decides Aquí viene Algo bien importante ¿Solito Yo solito? No No Solito no puedes No De verdad Es imposible Aquí hay dos Salmo 23 3 Él Renueva Mis fuerzas ¿Quién? Dios Renueva Mis fuerzas Él Me guía Por sendas Correctas Y así Da honra A su nombre Él me guiará Por sendas De justicia Como dicen Reina Valera Él me guiará Por sendas De justicia Por amor A su nombre Porque Dios Es Dios Él te va A enseñar Y te va A ayudar Para que camines De la manera Correcta Para que hagas Lo correcto Es igual Te va A convencer De pecado De justicia Y de juicio Eso lo explicaré Después Pero te va A convencer De pecado De lo incorrecto Te va A convencer Te va Te va Te lo va A mostrar Pues Juan 16 7 Pero Dice Juan En Juan Jesús 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 Les está Diciendo Les digo Rápido Él ya Estaba diciendo Que ya se iba A ir Que ya no Iba a estar Y dicen Pero que me van A dejar Solo No Tranquilos Relájense No pasa nada Pero yo Les digo La verdad Les conviene Que yo me vaya O sea Yo Jesús Me tengo que ir Porque si no Me voy El Consolador No vendrá A ustedes Pero si yo Me voy Se los voy A enviar O sea Era necesario Que Jesús Se fuera Que ya muriera Y se fuera Con el Padre Era necesario Porque cuando Él murió Ya no estuvo Aquí entre los Hombres Él envió A su Espíritu Que es El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Donde creen Que habita Y vive ¿En dónde? En mi Espíritu Ahí vive El Espíritu Santo Y dice Él es El Consolador Y el Consolador Es la palabra Es Paracleto Y Paracleto Significa El que te ayuda El que te Ayuda El que te Consuela El que te El que te Acompaña El que te guía Él te ayuda En todo En este Desierto ¿Crees que Vas solo? No Voy con mi Familia Bueno Si vas con tu Familia Pero que Crees No vas Solo El Espíritu Va Contigo El Espíritu El Espíritu Santo Va con Nosotros Él nos Ayuda A hacer Los cambios No es De a gratis No es así Ay sí Yo voy a ser Muy linda Y voy a hacer Comportarme Muy linda No, no, no Olvídalo Eso es feo No El Espíritu Te muestra Lo incorrecto Y te da Me encanta un versículo Que está en Efesios 6 10 No sé si puedan ponerlo Si no Dice Por lo demás Hermanos míos Les está diciendo Pablo A la iglesia de Efeso Manténgase Firmes En el Señor Y en el poder De su fuerza Nos tenemos Que mantener Firmes En el poder De Él No en mi poder Porque yo no puedo Sola Me tengo que Recargar En su Poder Ay pastora ¿Y cómo le hago? Ay muy fácil Espíritu Santo Me ayudas Porque mira Que yo me la quiero Ay Ayúdame por favor Porque Eso que yo quiero Hacerle Y decirle No va de acuerdo A quien soy ¿Me ayudas Espíritu Santo? Sí Cállate Ok Sonríe Dile Algo bueno Este Qué amable Qué linda Vienes hoy No soy Hipócrita Cuando somos En Cristo No hay Hipocresía Porque estoy Obedeciendo A lo que Soy No a lo que Siento ¿Se entendió? Sí No quiero que Que se mal Entienda Pero ese ser Intencional Es una vida Intencional Hago lo correcto Hago lo correcto Porque eso soy Pero tú Espíritu Santo Me ayudas No digas nada Y cállate A veces quiero Reventar Y decir No digas nada Puedo Puedo Obedecer O no Y muchas veces No he obedecido Y reviento Con palabras Pero Ya en este tiempo Cállate Más Te vale Sí Yo tranquila Callada Porque esa soy yo Correcta Porque eso es lo que Tú hiciste en mí Y eso es lo que soy Prudente Obediente Si te creo papá Yo entiendo Quién soy Y obedezco Porque esa soy yo Porque tú lo hiciste En la Cruz del Calvario Y yo te amo A ti Y si yo te amo A ti Me respeto a mí Y respeto a los demás ¿Cómo ven? Eso es lo correcto El Espíritu nos ayuda Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Dame la gracia La habilidad Para hacer cosas Que yo no puedo hacer Y no quiero hacer Porque una cosa Si les digo A Dios Le gusta la gente Honesta Los verdaderos No los mentirosos Los verdaderos Siempre dile la verdad A Dios Porque Él lo sabe todo No le ocultes nada Porque eso sería Como darle una bofetada A Él Y eso no se puede Eso eres Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Enseñame Déjame ver las áreas Incorrectas En mi vida Y ayúdame a hacer Los cambios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que hace La obra Contigo En el desierto Pero aún así El Espíritu Santo Te puede decir Y tú dices Hace Y haces lo que quieres Y ahí sí Yo no me meto Y entonces Le está diciendo Espíritu Santo No Voy a hacer lo que yo quiera Porque mi alma Grita más que tú Así que Luego Platicamos Y nunca Vas a heredar Si sigues con esa actitud Pero yo sé Que a los que están aquí Ya escuchando esto Digo Entenderán Cada vez más Y más Y más Y más Y más Hasta que te caiga el 20 Ahora sí Amén Gracias Gracias Señor